Ahí te estamos viendo. ¿Cómo está? Está bien, lo que va, bien. ¿Cómo está? ¿Cómo la llevas esta cuarentena, Cristian? Bueno, mirá, digamos que entré a mi casa el sábado de la semana pasada y hasta hoy salí una vez al supermercado a comprar los víveres para mi madre y para mi padre y para mí. Y con mi familia, digamos que estamos acá adentro, que somos cinco. Y después no salí más, o sea, estamos en esta que está todo el mundo, de estar cuidándonos nosotros y de los demás. ¿Tu padre también vive con vos? No, mis padres viven cerca, digamos, a ocho cuadras, pero no, no viven conmigo. Y aprovechás, cuando salís a hacer las compras, también le haces las compras para ellos. Claro, no lo dejo salir. A mi madre, sobre todo, que es muy inquieta, que quería salir. No, 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 no estoy dejando salir. Bueno, Cristian, esto que estás diciendo es muy importante. Esto que estás diciendo, viste, ayer el presidente lo decía, las personas de más de 65, por favor, quédense en sus casas, que no salgan, que se cuiden y que todos, el entorno y la red de contención tenemos que ayudarlos, ¿no?, a que puedan permanecer en sus hogares. Y sería, sí, lo más lamentable, porque esto, yo qué sé, a mí me pasó, yo pasé por varios estados, digamos, pasé desde pensar que esto no era tan así, ¿no?, que debía ser de las redes sociales, que debía ser, no, que no era real, hasta que nos empezamos a dar cuenta que se empezó a morir la gente, y a morir la gente a montones, y esto no es una broma ya, o sea, no es algo que podamos tomarlo a la liviana, creo, porque estamos en un momento, aparte, que recién está como empezando esto acá, lo que ya pasó en otro estado. Entonces, si no tomamos la real conciencia de esto que está pasando... Yo creo que, es lo que vos decís, tenemos que tomar la conciencia y tenemos que tomar el ejemplo, o sea, no estamos hace 50 años atrás que no sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está pasando, sabemos cómo se controla, y sabemos que, como vos decís, que la gente se está muriendo, y bueno, pero nosotros tenemos ese antídoto, todavía no está la vacuna, ¿la vacuna cuál es? Quedate en tu casa, cuídate. Quedate en casa, exactamente, sí. Muchos de nosotros nos vemos más, o sea, nos sentimos más alejados de nuestros seres queridos y de las personas que nos siguen, pero en tu caso, vos te ingeniaste para estar cerca. Sí, para empezar, yo, en mi familia, uno de mis hijos, mi hijo más grande, que es Lucas, es como todos, uno de la generación, tiene 23 años, es la generación que las computadoras nacieron ahí, enseguida que, ellos nacieron, digamos, con la computadora, bueno, entonces maneja todo esto de las redes sociales y todo, y me enseña un montón, ¿viste? Claro. Entonces, empezamos con una calidad muy mala, intentando arreglarlo, y el último que hice, que fue antes de ayer, creo que llegué a una calidad óptima de sonido y de imagen, sí, está impresionante lo que logró, yo no, lo logró Lucas, que es mi técnico, ¿viste? Tengo al técnico acá al lado. Ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos viendo imágenes. ¿Dónde se puede ver estos videos, Cristian? Mirá, los estoy sacando por YouTube y por mi Facebook, el último que subiste en el canal de la Triple Nelson, pero ahora voy a empezar a subirlos en mi canal, que es Cristian Cari, que después los voy a pasar. Yo por mis redes sociales los comparto siempre un ratito antes de salir, hoy seguramente salga cerca de las 9 de la noche, por ahí. La idea es que sea todos los días. Intento, ayer, bueno, lo que pasa es que sí, lo he hecho casi todos los días, pero a veces uno tiene días que se cansa más con algunas cosas y que no, bueno, ayer me pasó que tengo una escuela de música, ustedes ya saben, que se llama D3, y al igual que casi todas las empresas que hay en la vuelta, tuvimos que cerrar, ¿no? El lunes de la semana pasada, entonces ayer empezamos a dar clases online, y tuve básicamente que enseñarle a los 22 profesores que tenemos en la escuela cómo se daba una clase online y quedé como si hubiera pasado un camión por ahí. Sí, como si hubieras hecho una planchada vos solo. Tremiento, vos sabés que nunca pensé que pudiera cansarme tanto de algo virtual, pero quedé liquidado, pero bueno, arrancamos de hacer las clases, así que todos los que quieran ir a la escuela D3, comuníquense por las redes D3, Escuela de Música. Es una buena oportunidad porque se está en casa, se tiene tiempo y es una forma también de alimentar el espíritu, tal cual. Viste que ahora nos pasa que no tenemos mucho que hacer, como dicen, bueno, uno se rebusca, yo me rebusco para hacer cosas, pero estando en tu casa no tenemos mucho que hacer. Yo, bueno, encontré estos espacios, que ahora los hago casi todos los días, hoy retomo, digamos, y es un espacio que está buenísimo, yo creo que la gente necesita la música, la necesita de otra manera, y en estos momentos es como un cable a tierra, así impresionante, y así me lo hace llegar la gente, se conecta un montón de gente en las transmisiones, y bueno, me tiene esto, me tiene muy contento, más allá de estar encerrados acá en casa, en familia. Está bueno, está buenísimo, está buenísimo. Sí, nos encantaría escuchar algo. Claro, pero pará, ¿por qué el nombre? ¿Cómo surge? ¿Qué nos puso? ¿Vos o tu hijo? No, no, yo, live on TV, bueno, porque era una manera de tener al vidrio, viste, de atajarlo un poco al vidrio, no sé si me acuerdo, al no tener nombre se me ocurrió ese, pero bueno, es un poco eso, como salir en ese momento, en esa hora, capaz que estoy en vivo, salir de la palabra esa, que no la voy a decir. Está bien, está perfecto. Empieza con C, bueno, no, salir de eso, y la gente creo que lo toma por ese lado, y vos sabés que me escriben un montón de personas que también que están solas, que están en sus casas, que no tienen familias de más de, como tengo yo, de cinco personas, o de cuatro, de tres, ni de dos, hay gente que está pasando todo este encierro, digamos, este voluntario, solos, y bueno, nada, esto los hace salir bastante de... ¿Y los vecinos qué opinan? Sin lugar, ninguna duda, claro. De estos shows. Los vecinos no escuchan. ¿Lo escuchan? No escuchan porque... Lo tenés bastante acústico, lo tenés. Lo tengo así más o menos, pero ya están acostumbrados, fijate que yo di clase de 20 años de guitarra, así que, si hay algo que escucharon en la mitad. Y nada, se van a que nos vamos acostumbrados a todos, yo imagino que si alguno está cerca de los vecinos, bueno, si le gusta disfrutará de esto, y si no, se pondrá tapones. Bueno, a ver, a nosotros queremos disfrutar. Algo. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantarles verde. Dale. Les digo, para los que quieran conectarse, quizás hoy salga también por Instagram. Ajá. Instagram es cristian.cari, que es con CH. Luego voy a salir por un canal de YouTube, que lo voy a anunciar también en Instagram, y mi Facebook es cristiancari también, para los que quieran entrar ahí y comunicarse por estas vidas. La salida de hoy, ¿en qué horario más o menos? Más o menos nueve, nueve y media. Perfecto. Perfecto. Te escuchamos, Cristian. Voy a cantarles verde, que tiene una letra que para este momento es tremenda. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Cristian.cari.ch Cristian es Cristian.cari Cristian Cari en Facebook y Cristian Cari en Youtube que voy a pasar los links por Facebook y por Instagram también así que nada, muchas gracias por la nota los espero esta noche algún comentario que me hagan por ahí voy a ver si están por ahí ustedes gracias Cristian, abrazo grande gracias por la música abrazo, gracias a ustedes